El sábado de tarde con fútbol en el Prado de Montevideo, en el Parque Viera, Wander se recibió a River, en el Clásico del Barrio. La primera fue para Wander, gran corrida de Gastón Rodríguez, minuto 8, lo acechaba Cristian González, pero no pudo sacar la pelota y pasaba a ganar el Bohemio. Gol muy festejado por el número 23, consiguiendo su tercer tanto en este torneo apertura, la dedicatoria para la hinchada de Gastón Rodríguez. Minutos más tarde, seguía generando fútbol el conjunto de Gastón Machado. La descarga de Gastón Rodríguez y el remate de Javier Cabrera, que termina en las manos de Nicola Pérez, que fue titular en lugar de Gastón Olveira, que estuvo en el banco de suplentes. Cinco cambios realizó Juan Ramón Carrasco en comparación al equipo que le ganó a Sudamérica la fecha pasada. Fernando Gorriarán desde afuera del área y la pelota que pasó cerca del parante derecho. Wander jugó con los mismos 11 que salieron a la cancha en el partido Frente Nacional. El Morro García en acción, que hasta el momento venía con un gol en cada partido, y la termina sacando Maxi Olivera prácticamente en la línea. Seguía intentando el conjunto de Arcenero, Gorriarán el toque por arriba, el manotazo de Burián, y no puede. En el rebote, Alexander Rosso, que fue uno de los tres delanteros que colocó en cancha J.R. Carrasco. El partido era entretenido, era de vuelta. Estaban realmente colmando las expectativas. Aquí se pide penal de Alex Silva. La pelota impacta en la mano del defensor bohemio, pero el árbitro Federico Armán dice que no hubo intención del número 16. Tiro libre para River. Luis Torresilla, el encargado de darle, la coloca contra el palo. Gran gol del sanducero Torresilla. Ahora empataba el partido, el conjunto de la aduana, a falta de cinco minutos para el cierre de la primera parte. Y aquí una jugada capital. En el partido chocan Cristian González y Gastón Rodríguez. Kili González ya estaba amonestado, reacciona. Luego del diálogo con Gastón Rodríguez y el árbitro Armán, que se apoya en el línea Nicolás Tarán, decide sacar una amarilla a cada lado. Amonesta a Cristian González, que ve la roja. Y la amarilla también para Gastón Rodríguez. En definitiva, luego de este problema, el que termina perdiendo es River. Sin dudas, esa jugada fue el quiebre en el partido. Nos vamos a la segunda parte, Adrián Colombino. Y tapaba Nicolás Pérez. Observaba todo el riverense. Gastón Machado. Gastón Rodríguez desde afuera del área. Nicolás Pérez, el rebote. Y Matías Santos aparece disfrazado de número nueve de centro delantero para vulnerar la valla del número uno del conjunto de River. Gran juego de Gastón Rodríguez, que fue decisivo. Con sus corridas, con sus remates también, desde afuera del área. Maxi Olivera, de la zurda hacia la derecha, termina tapando Nicolás Pérez. El arquero de River luego queda sentido, después de esta incidencia, el disparo a boca de jarro de Emiliano Díaz. Otra vez Emiliano Díaz, que se fue al área rival, gana en el segundo piso y termina conteniendo Nicolás Pérez. Esta chance también fue muy clara para el conjunto bohemio. Seguía generando fútbol el dueño de casa. Esta jugada fue muy parecida al gol de Gastón Rodríguez, pero no entró tanto al área. Y a lo corrida de atrás, Lucas Ruiz estaba resignado. El técnico Juan Ramón Carrasco, que recibió reproches por parte de la parcialidad de River. El centro de Colombino recién había ingresado a la cancha. Danilo Peinado conecta la pelota en el área y termina poniendo el 3 a 1. Gran gol de Peinado, que debutó en el partido frente a Liverpool, fue expulsado y volvió en esta fecha. Pablo Cepelini y su vuelta al fútbol uruguayo. El pase para Peinado y la definición sutil ante la salida desesperada de Nicolás Pérez. Cepelini, cuando se ponga en forma, sin dudas le va a dar una mano muy grande a este conjunto de Wanders, que con los resultados que se dieron este fin de semana, está solo en la cima del torneo de apertura con 10 puntos y está invicto en el campeonato. El centro, el anticipo de Kevin Ramírez, se quedó sin nada a Nicolás Pérez. Y la lotería que llegaba al clásico del Prado, Wanders, en forma sorpresiva, en un fútbol muy parejo, pasaban al juego 5 tantos contra 1. Y la diferencia pudo haber sido aún mayor. Ahí está lo que decíamos, algunos reproches parciales de River con Juan Ramón Carrasco. Hasta el momento River disputó 4 partidos, ganó uno solo y perdió 3. Kevin Ramírez, Cabrera, que se anima, el cangrejo que le da y la pelota que se va por arriba del horizontal. También el número 11 floridense tenía su oportunidad de marcar en este clásico del Prado. Y la última del juego también fue para Wanders. El pase de Cepelini, la intervención de Kevin Ramírez y Nicolás Pérez, ahoga el grito de gol del riverense. Con su pierna izquierda, final del juego en el Prado, ganó Wanders sobre River, 5 a 1. Nuestro equipo tiene muy buenos arranques en los partidos, después de acá un poquitito. Hoy jugamos frente a un gran equipo. River consiguió robarnos la pelota y consiguió complicarnos. Y obtuvo el empate en un momento determinante, en el cual era superior a nosotros. Después el hecho de tener el hombre de menos creo que fue muy influyente. Nosotros lo supimos capitalizar muy bien, por una decisión correctísima a los jugadores de circulación del balón, hasta encontrar el agujero correcto. Y encontramos también el segundo gol a un momento temprano, el segundo tiempo que nos dio la tranquilidad como para poder conseguir el triunfo que conseguimos.